Música Amigos, amigas, bienvenidos a un video más En esta ocasión quiero mostrarles Un momento en el que van a poner la cruz Frente al atrio del templo católico En Santa Catarina, Mita Ya producto de la remodelación del parque Y es así como están poniendo esa pesada cruz Frente al monumento católico Vamos a estar acá observando Para que siga el momento en que puedan instalarla Frente al atrio del templo católico Es una cruz de cemento que me imagino que pesa unas Varias libras Porque si que pesa quintales Es ese monumento de cemento Y miramos como las personas están luchando por Jalarla hacia el centro Y aparte de que Este, como dicen YouTube, es la memoria más Estable por hasta el momento ¿Verdad? Quiero dejar guardado este momento Ya que este parque pueda durar muchos años Y este video puede estar ahí Para las personas que quieran ver Como fue O si en alguna ocasión Viene a visitar nuestro pueblo Y mire esa cruz Usted va a decir Yo vi cuando montaron esa Esa cruz Gracias a los amigos de J.I. Chapin Muy pronto vamos a llevar a ustedes El estreno de este parque En Santa Catarina Mita Ya que hay varios cambios en el pueblo Y vamos a mostrar a ustedes Cuál fue el giro total De la plaza comercial Y antiguo mercado de Santa Catarina Mita Es un riesgo Que están tomando también Movela de esa manera A pesar de que la máquina La está sosteniendo Podemos ver de que El pesor Es grandísimo Es enorme El pesor de esa Cruz de cemento Que se va a plantar Frente al monumento Histórico Que es el Templo Católico Patrimonio Cultural De Santa Catarina Mita Usted que está viendo el video Y aún no se suscrito A nuestro canal Hacemos la cordial invitación A que se suscriba Somos J.I. Chapin Una producción de videos Donde encontrará Diferente tipo de contenidos Como son los recorridos Y más Como dice nuestra portada Gracias también A las personas Que ya están Suscritas A nuestro canal Muchas gracias Diferente tipo de contenidos ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.